Bueno gente, acá estamos en la zona del Puente Maipú y lo que nos llama bastante la atención que tenemos acá a la derecha es este mural que podemos ver acá. En este caso nos muestra las diferentes estaciones de este ramal y lo que podemos encontrar a lo largo del mismo. Todo esto acá abajo eran vías y bueno, se hizo en la década de 1990. Acá tenemos un mural de Gustavo Cerati y ahora vamos rumbo al Puente Maipú. Podemos ver que están bien diseñados, dibujados todos los elementos que podemos encontrar a lo largo del tren. Florida, las diferentes estaciones, todo el Río de la Plata. Y nosotros nos encontramos acá. Esta es la conexión entre el Ramal Mitre y el Tren de la Costa. Todo esto es un mural enorme. Más allá está la estación. Como un detalle, cuando se inauguró el Tren de la Costa en 1995 las vías llegaron hasta una parte que ahora bajando esas escaleras mecánicas y después se hizo la estación que podemos ver ahora.